Hola 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 Mi 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 Fa En Mi Mi Es Mi Mi I'll come around I will surprise you sometime I'll come around Oh, I will surprise you sometime I'll come around When you look down I'll come around 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 Oh, I'll come around I'll come around I'm crazy Come around Put it all through the glow I're standing there with your clothes How could you possibly know? I ain't takin' the calls I'm not forsakin' you ¡Gracias! 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 La voz, la voz, la voz, la voz Gracias, esta canción se llama Camira Manuel, I love you baby y 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 Y'all are an amazing, amazing crowd of people. Thank you for being here. Thank you Primavera. This is a song called Tony. Thank you Primavera. 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 Hey. Now it's fucking leaving behind We'll hold on through perceptions always When change comes, we're living free skies ¡Gracias! 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 She gets in my room and she takes it apart But she puts the weight into my little heart And she puts the weight into my little heart She loves you 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 It's in the way that she wants And heaven is never enough She puts the weight in my heart She puts the weight into my little heart She loves you 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 Be patient, you won't leave me shaking Be mistaken I keep falling Maybe half the time Maybe half the time I keep falling Maybe half the time Maybe half the time Before the rain goes down Before the rain goes down She said, love come over my head A bound over feeling She said, you ought to refine me pain You're gonna see my face in lights In my faithful light A sweet nutty mind Come away Just say love me Just say love me Oh, she's there She's got all three minds Be patient She's won't leave me shaking If you're mistaken I keep falling Maybe half the time Maybe half the time I keep falling Maybe half the time Maybe half the time But it's all the rain's dead It's all the rain's dead 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 And all the rage down And all the rage down And all the rage down I keep falling Maybe half the time Maybe half the time And all the rage down 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 Thank you very much I was all the rage back home This next song is called Rest My Chemistry And all the rage down 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 i haven't slept for two days i've made them nothing but sweat and i've made always scenes for things to regret my friends they come and the lines they go by tonight i'm gonna rest by chemistry I live my life with no pain Just some rage and three kinds of gas And I miss stairways Search seats for things that I regret Oh, those days in the sun They bring a tear to my eyes Tonight I'm gonna rest My chemistry Tonight I'm gonna rest Oh, my chemistry Just so young So young You look in my eyes So young So sweet, so This is life's okay Gotta take a ride Just be fine And I'm far away Gonna take some time To realize My friends, they come Sometimes they go by Tonight I'm gonna rest My chemistry Tonight I'm gonna rest Oh, my chemistry So young So young So young You look in my eyes So young So sweet, so sweet So young So young I'm gonna rest I'm gonna rest So young I'm gonna rest My chemistry I'm gonna rest So young And I'm gonna rest My chemistry And I'm gonna rest My chemistry ¡Bravo! ¡Bravo! Ya mejor que hace de noche esta canción que viene. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Play only only Hey Oh 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 Come and see me and baby That's fine ¡Gracias! 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 You're the kid I like to die I think you should die You're the kid I like to die I think you should 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 die Sleep tight We're bright We have 200 couches But you can't sleep tonight Sleep tonight Sleep tonight Sleep tonight I think you should die 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 Sleep tonight Sleep tonight Sleep tonight Sleep tonight Sleep tonight Sleep tonight ¡Gracias! 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 ¡Gracias!